África, eso no va a pegar. ¡Rico! ¡Era la estrella en la mejor ciudad de la Tierra! ¡Un rey! ¡Mi pueblo me amaba! ¡Y tú, arruinaste todo! ¡No! ¡Si las personas te amaban, era solo porque no te conocían realmente! ¡No me hagan subir porque les voy a dar una tunda que no vean! ¡Pensé que yo te conocía! ¿Qué no pueden hablar como adultos? ¡Oye, mate! ¡Tus vallas blancas y negras se cancelan entre sí! ¡Ya me tiene gata! ¡No eres nada! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No nos están empeorando las cosas! ¿Situación? Es inútil, Skipper. ¡No sé las claves! ¡No quiero excusas! ¡Resultados! ¡Navegación! Ok, déjenme pensar. ¡Y cállenlo! ¡Le atiné! ¡Gira esta lata de sardinas! ¡No!